Fernando Olivares de Chile nos comenta que en su caso suceden eventos paranormales constantes que son bastante escalofriantes, un día al tomarse una foto con su hijo algo impactante apareció sobre ellos, vamos a ver lo que registraron Nuestros colegas investigadores del mundo paranormal al hacer una investigación a un lugar abandonado captaron una presencia sumamente aterradora nos enviaron la captura y nos invitan a ver su video en su página de Facebook, vamos a ver lo que registraron Gracias por ver el video Nuestra querida seguidora Sumi Angel de Colombia nos envía el siguiente caso, nos comenta que uno de sus amigos cuando se disponía a desayunar visualizó que algo se comenzaba a formar en la mesa Unos aterradores rostros comenzaron a emerger y parecían mirarlo directamente Aunque el siguiente registro podía tratarse de una especie de pareidolia sin duda antes son de las más impresionantes que hemos publicado Estos son los documentos Estos son los documentos Estos son los documentos Leonardo Contreras de Bolivia nos envía el siguiente caso, nos comenta que en su colegio suceden eventos extraños y que han asustado a varios alumnos y personal que elabora Nos dice que se mueven las sillas, se prenden y apagan las luces de los salones y les abren y les cierran las puertas Las cámaras de seguridad del lugar captaron uno de estos fenómenos, vamos a verlo No hay nadie, no hay ni bien conmigo Es por mi, por mi sala, no ves que hay una nación Wilder Guerrero de Colombia nos comparte un video que grabó su amiga en unos años En un hospital donde seguido los espantan, lo que registro es bastante impresionante, vamos a verlo En una comerciaria de Costa Rica comentan que un ente se aparece por el lugar, varios trabajadores lo han visto y no dan crédito a lo que se les aparece frente a ellos Yonax Extra nos envía un video de la cámara de seguridad donde lo registran, lo que se ve es impactante Este es el documento Dígase como un foco, ¿verdad? Sí, pero es que foco, ¿quién me va a poner? ¿Quiere ir? No Está algo raro, ¿ah? No quiero ir Aguirre Aguirre ¿Cómo se llama esa rueda? Omar Omar Venga, venga Venga, los dos Es que es arriba, ¿verdad? Sí Hay brujas Vean andando en espíritu caminando ahí Vean lo que es raro, maje Vean y vean las piernas aquí Vean andando en espíritu caminando ahí Es ahora, bro Es un mosquito Una de naranjas No, es que vean como se mueve y pasa a través del carro Oye, 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 por ahí ¿Me ha dicho entonces eso? Y me de los carros arriba Aquí está la pista aquí ¿Es una persona? ¿Y por ahí podemos ir a ver el movimiento? O sea, es una persona Oye, oye, oye ¿Dónde es? ¿En qué parte es? ¿Dónde están los carros detenidos? Pero En tres partes exactamente ¿Y por qué? Eh, veanlo así Vean, parecésselo así Usted llega aquí Hasta aquí está la pista Aquí se mete el camino del astring Ajá Y se viene aquí Y da la vuelta aquí ¿Está grabando así? Yo lo estoy grabando Mira, mira, mira Como está metido entre el carro Mira como se mete Es que si fuera una persona así Mira, chinga Son todos los 10 Esos 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 Es como una luz De algún lado Este puede cerrar esta A ver, en esta no se ve Pero es que no es la misma toma Esa no es la misma toma Y ese carro que está ahí ¿Dónde? Ese carro Esa es una reliquia Vean, vean, vean Llámelo Tiene que pasar Ese carro Y esa la plata No No, se están separando. ¿Está cerca de Aguirre? Los dos pasaron por el frato del carro. De retroceder. ¿Alguna es el que se activó? ¿Quién es el que está parado aquí? Ese es Aguirre. ¿Está por el frente Aguirre? Exactamente. Detrás de usted está la mancha. Detrás de usted. Debe un segundo. Bueno, entonces. Camine cinco pasos al frente. Ya se dio vuelta. Siga cinco pasos. Siga. Ahora a la izquierda. De la vuelta, izquierda. De la vuelta. De la vuelta. Así es. De abajo, Omar. Al puro frente, Omar. Siga, Omar. No. A la espalda, Omar. A la espalda de Omar. Al frente a usted, Aguirre. No, no se de vuelta, Aguirre. Al otro lado. Al frente suyo, Aguirre. Siga, sigue, sigue. Siga, sigue, adelante. ¿Dónde está Omar? Ahí está. Ahí está. Eh, Omar, deténgase. Ahí está. Ahí, ¿dónde está Omar? Ahora está en medio de los dos. ¿A Omar lo toca con la mano? Ah. Lo que es un chaco de agua de la luz. Agua. No, no se borra. Tienen algo al agua, a ver si se borra. Tienen algo en el agua. Tienen la piedra. ¿Cómo se? No, no se borra. No, es que es el reflejo de la luz. No, ¿por qué baila? Tienen que borrar el reflejo. No se borra, tenía que borrar. Si se era el agua, ahí es un reflejo. No, no, no. Qué mara, maravillas. ¿Por qué se está moviendo? Claro, se mueve para donde usted y para donde Omar. Está en medio de los dos. Y este güey se mueve más y está casi encima de Omar. Se abilocó cuando ustedes llegaron. Dice que usted está como loca desde que llegamos. Ahora viene y lo ve porque el hermano está grabando. Vale, y le está llegando a Alex, porque no me voy a ver si así. ¿Cómo? Sí, huer puta, ya se lo voy a mandar. Ok. Edison Avilano se ve una exploración urbana impresionante. Unos jóvenes árabes se adentran en las ruinas de un templo antiguo. Lo que encuentran dentro es simplemente aterrador. Este es el documento. No vayamos según este paciente diseño Dчитas lo quemando Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ... ... ... ... ... Yo solo tenía el espacio ¡Azul amigos! ¡Suscríbete! 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 Claytamos que se estabaitando sentado pero leじゃない Azure debido a mi lugar. Si me parece que era así... x2 El muero Mira, vamos a subir con la otra ¡Suscríbete al canal! Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural, no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales, se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer, hasta la próxima.